hola muy buen día les saluda david janono para sharejese de una vez más sobre el cuidado del habla dice el versículo jaim bemavet belladalashon la vida y la muerte están en manos de la lengua porque decir en manos de porque no en poder de los jajamim nos dicen que la lengua y la mano tienen algunas similitudes pero también algunas diferencias una mano la puedes usar para matar a alguien lo puedes usar también para salvar a un individuo tú con la mano puedes golpear puedes apuñalar o disparar también puedes sostener puedes apoyar puedes salvar con la lengua encontramos lo mismo tú tienes el poder del habla con el que puedes ayudar o puedes matar la mano y la lengua tienen esa similitud pero también mencionan los sabios una diferencia la mano tiene un alcance limitado no así la lengua tú si quieres golpear a alguien que se encuentra a tres metros de ti no lo vas a poder lograr tal vez puedas arrojarle algo puedas una flecha dispararle una pistola tomar y apretar el gatillo pero al final de cuentas tienes un alcance limitado con la lengua no es así tú puedes decir unas palabras hoy y esas palabras van a seguir impactando 20 años más tarde puedes hablar aquí y tus palabras se van a escuchar en el otro lado del mundo más hoy con la ayuda de la tecnología hay que saber que también este asunto de la sonara el hablar mal de los demás aplica también cuando escribimos cuando compartimos información de alguna otra persona hay que tener mucho cuidado porque el habla es una virtud es algo extraordinario pero también una gran responsabilidad para sharia haesed david han o no que tengas un gran diávez de la tajim